Mira, mira, mira la clasificación de la Spring Race de hoy en el Mundial Femenino El Misano Motociclismo, aquí tenemos María Herrera en primera posición, Ana Galasco segunda, Sara Sánchez tercera Hay seis españolas, de las cuales cinco, como podemos ver, están entre las diez primeras Así que el Mundial aquí es MotoGP, Mundial Femenino